Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, regresamos con el lore, que ya era hora. Vamos a hablar sobre la historia de la temporada, el cómo están las cosas, porque ya ha terminado, solo queda el evento final de temporada, nos han confirmado que tomará lugar las últimas dos semanas de la temporada, tendrá una aventura, tendrá una actividad y se ha filtrado que Bungie la ha estado probando para que no haya fallos. Bien por eso. Pero vamos a centrarnos en el lore y en lo que ha estado ocurriendo y más particularmente en lo que va a ocurrir, porque las cartas del lore en particular, la última, es bastante revelador. Entonces vamos a ir parte por parte. Y sí, es muy probable que alguien muera esta temporada. De hecho, lo más seguro es que muera. No quiero entrar en spoilers, quiero ir explicando el medio poco a poco, pero probablemente algunos ya sepáis por dónde van los tíos. En fin, actualmente estamos en un punto muerto con Shibu Arath. Esta temporada hemos estado tratando evitar que ella obtuviese acceso a la estación Serafín, a los satélites bélicos que puede utilizar contra nosotros, contra el viajero, ¿sabes? Sí, eso es chungo. Tened en cuenta que eso es lo que utilizamos para destruir el todopoderoso. Sí, es chungo. Así que estamos evitándolo. Y también nuestro objetivo era utilizarlo en su contra, pero al largo de la temporada averiguamos que ese era su plan. Shibu Arath inició un ritual que exige guerra para iniciarse. De modo que si nosotros utilizamos los satélites contra ella, o los utilizamos contra la colmera, empezamos una guerra, ella habrá completado su ritual y habrá ganado. Y luego, por otra parte, si ella toma acceso de los satélites bélicos, la hemos liado aparta, no hace falta decirlo. Así que por eso mismo estamos en un punto muerto y no estamos haciendo nada más que defender los satélites hasta encontrar una solución. Rasputin parece haber calculado todas las posibilidades y haber encontrado la mejor solución, que es sacrificarse para que Shibu Arath no pueda utilizar esos satélites bélicos. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿cómo sabemos esto? Bueno, pues si no les he estado prestando atención a las cartas del orden del juego, que poca gente lo hace, pues en la última en particular, nos dice, vamos a ir directamente al grano, ahora enseguida hacemos un recap, pero como veis, aquí nos dice, aceptación, determinación, propósito, yo mismo. Últimas reflexiones cuando decido morir. Cuando decido morir. Ahora, vamos a ir punto por punto. Si os fijáis, desde la primera carta, que aún no se ha desbloqueado, hay que desbloquear la ultra para desbloquear la primera. En fin, desde aquí va pasando por distintas emociones, que se podrían decir las distintas fases de aceptación y demás, ¿vale? Aquí tenemos importancia, confusión, propósito, cuando se trata de su creación y la transformación forzosa en el estratega, ¿vale? Cuando lo forzaron a convertirse en el estratega. Luego, aquí habla sobre la conexión, el crecimiento, la expansión, la revolución, el desarrollo de la autonomía, cuando Ana Bray le ayudó, le educó. Dice, la educación de mi alma, Ana Bray, metamorfosis, aprender a sentir la confianza y el amor, cuando comenzó a desarrollar sus emociones. Luego, durante el colapso, la caída de la humanidad y el hecho de que se escondió, sentía terror, ansiedad, incertidumbre, fracaso y vergüenza. Continuando en la carta número 5, sentía solo y deseaba intensamente no estarlo. Siddhartha se había forjado para aventurarse donde él no podía. Y bueno, aquí habla sobre la soledad, la inquietud, la curiosidad y el descubrimiento que sentía por entonces. Ya casi llegando al final, este asunto se trata del descubrimiento de Felwinter y el robo del viajero. Aquí sentía traición, rabia, catarsis y arrepentimiento. En la carta número 7, sentía deber, responsabilidad, orgullo, compañerismo, valor, aunque tiene miedo y confianza cuando se trataba del desafío de la llegada de la oscuridad y el apoyo a la humanidad. Sin embargo, se podría decir que fracasó al menos cuando llegó por primera vez en temporada de los visitantes. Y eso es un punto importante antes de pasar ya al punto final del vídeo, sobre su muerte y demás. Es un punto importante. Rasputin no logró detener la oscuridad cuando llegó por primera vez en temporada de los visitantes. Fue desactivado instantáneamente. No logró hacer nada, ni un rasguño, ni siquiera intentarlo. De hecho, me parece que es como que sí que lanzó algún tipo de ataques o algo así, pero todos fracasaron y nada, en pocos segundos después ya la habían desactivado y se acabó. Y se acabó. Y Ana Brace se puso a trabajar durante años para extraer la información, meterla en un engrama y luego transformarlo en el EXO que tenemos hoy en día. Aunque de hecho aún le queda un poco. Y parece que no va a terminar de desarrollarse del todo. Parece que no va a terminar de caminar nunca con el cuerpo EXO. Lamentablemente. Pero de hecho, puede que sí que termine haciéndolo. Dejad que me explique, ¿vale? Punto por punto. Entonces, ahí está la cosa. Rasputin es consciente de que no es capaz de vencer a Shibu Arath y de que hecho, si se enfrentara a ella, Shibu Arath ganaría. Y si calculas todas las posibilidades, es probable que llegues a la misma conclusión que Rasputin. ¿Vale? Los satélites bélicos son muy peligrosos. Si los usamos nosotros, Shibu gana. Y si Shibu o cualquier otra fuerza de la oscuridad los utiliza, también gana. ¿Vale? Muchas fuerzas, no solo Shibu Arath y no solo la oscuridad, ¿sabes? Muchas otras facciones enemigas buscan control de las fuerzas del estratega. De sus armas y de los satélites bélicos. Quizás no todos, ¿vale? Porque no todos tienen la capacidad de enfrentarse a nosotros de ese modo. Pero sí, cualquiera que pudiera utilizaría todas esas armas y conocimientos del estratega en nuestra contra. Y Rasputin es consciente de ello. Así que para él, al menos ahora mismo, el mejor movimiento es sacrificarse para salvarnos a todos. Y eso es importante, ¿vale? Ahora, antes de pasar al clímax, al final del vídeo, a la pedazo de conclusión que traigo para vosotros, vamos a leer esta carta que como veis es muy corta, ¿vale? Esa es la final, de hecho la penúltima, ¿vale? Aún queda la última que nos darán durante las últimas semanas. Y esta dice, la muerte. Instante, adal secreto. Inteligencia artificial, com, Rasputin, activos, alma, restringido, anabrei. ¿Vale? Abre debe ser anabrei. Y restringido pues que es acceso restringido anabrei. Asunto, últimas reflexiones cuando decido morir. La emoción que sientes, aceptación, determinación, propósito y el mismo. Ahora mismo, parece que diría las cosas bastante claras. Si lo comparáis con el resto de cartas, resto de emociones y el asunto en particular, sí. Dice, no llores. A medida que todo se vuelve negro, el dolor no existe y el deber se mantiene erguido. He escogido esta vida como sacrificio y no hay nada que hacer. Aunque hasta las sombras viven en la oscuridad, te espero en el sol. Ahora. Terminado. Como un torniquete, lo he demostrado. Me he ganado la confianza de la humanidad. Ahí está. Todo apunta a que va a sacrificarse y enseguida os voy a dejar con sus últimas palabras. Me refiero actualmente, ¿vale? Lo último que nos dijo. Lo cual también se entrelaza bastante con todo esto. Si tenéis este concepto en cuenta, el hecho de que está pensando en sacrificarse, de hecho parece que lo tiene bastante claro, el audio que os voy a pasar ahora mismo tendrá más sentido de cara a este tema en particular. Pero antes que nada, ¿vale? Dejad que pasemos a ese clima, que es el que estaba hablando. Que Rasputin se sacrifique no solo es la decisión correcta, al menos según sus cálculos y, como os digo, según los míos también, ¿sabes? Al menos actualmente, tal y como están las cosas, parece que es la mejor opción. No solo eso está bien, ¿vale? Sino que el hecho de que se sacrifique probablemente complete su camino para convertirse en guardián. Bueno, recordad las palabras del estratega y el cómo se convierte uno en un guardián. La devoción inspira coraje, el coraje inspira sacrificio y el sacrificio nos lleva a la muerte. Así que, sí, según esto habría cumplido con todo para convertirse en un guardián. Y si el viajero es capaz de convertir a Sabathun en una guardiana, a los exos en guardianes también, yo creo que también hay un muy buen chance de que Rasputin vuelva como guardián. Esa es mi opinión. No veo motivos por los cuales no deba volver como guardián. ¿Vale? Ha desarrollado emociones, al igual que un exo, ¿vale? Pues puede estar en un cuerpo mecánico, ¿vale? Pero sigue estando ahí, ¿vale? Es un poco más interesante este tema en particular porque es una inteligencia artificial y nació como tal, ¿no? Pero es posible que después de haber desarrollado emociones de edad, pues sea considerado con el viajero como capaz de convertirse en guardián. En fin, eso es un poco más filosófico. Yo que sé que decidirá hacer Bunge. Yo personalmente creo que hay muchos más chances de que vuelva como guardián, de que no lo volvamos a ver nunca, ¿sabes? Yo creo que seguramente volverá después, como os digo, de sacrificarse. Eso es lo que pienso. Decidme vosotros lo que pensáis. Por ahora, para terminar, os voy a dejar con las últimas palabras de Rasputin hasta ahora, ¿vale? Y como os digo, esta historia continuará las últimas dos semanas de esta temporada ya antes de que llegue Lightfall. Así que muy atentos a eso que lo cubriremos en el canal. Por ahora, así que os dejo con esto, pero me despido. Bendiciones, buen día, mejor semana. Decidle a vuestra madre que la queréis suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo, ir a verlo. Adiós. R.A.S. Activa el modo Turing. Coloquial. Las frecidas costumbre, ¿eh? Perdona, es que estoy tan acostumbrada a que seas más como una máquina orientado a las instrucciones y no tanto como... Un humano. Ojalá esto te hubiera sucedido en un momento mejor. Ana, puedo ofrecerte al menos una certeza analítica. Nunca hay un momento mejor. Las cosas solo pueden suceder a tiempo o demasiado tarde. Tienes razón, como siempre. Lo que nos lleva a otra cuestión. No siempre tengo razón. He hecho cosas abominables para proteger a la especie humana. Era la decisión matemáticamente correcta. Pero no la he apropiado. Mi novenzamente me ha dado la oportunidad de revisar las decisiones de toda una vida. De valorarlas teniendo en cuenta conceptos morales y emocionales que en aquel momento no era capaz de comprender. Otros me han llamado tirano. Se equivocan. En absoluto. Tú me has dado la oportunidad de ver mi propio valor de modo objetivo. Pero también de comprender de qué manera este ha tenido un impacto negativo en el bienestar general de la humanidad. Es la suma de una ecuación que todavía estoy intentando equilibrar. Eso no significa que tu trabajo haya sido en vano. Me has dado la posibilidad de decidir por mí mismo. Y la he usado para hacer lo que me ha parecido correcto. Es la suma del trabajo de tu vida. Ahora, al final de nuestras cuentas, veo el valor que tiene. El valor de la emoción. De preocuparse. Y de cómo los humanos llegan a conclusiones, tanto lógicas como ilógicas, a partir de los mismos datos. Y por qué ambas son valiosas. Gracias, Rojo. Pase lo que pase en el futuro, siempre apreciaré. La vida. Que me has dado. La vida. La vida. La vida. La vida. La vida.